hoy en show de autos estamos en el auto show del sur de la florida no te puedes perder el top 5 de los carros más sobresalientes show de autos comienza ya chicos bienvenidos a show de autos estoy en la cuadragésima edición del auto show del sur de la florida y esta semana te traemos el top 5 pero de los elegidos por ustedes mismos así que chicos que carros le gusta pero mientras mientras ellos se deciden vamos a ver qué nos dijeron ustedes en la posición número 5 el carro verde de lujo es la primera vez que porsche introduce al mercado un vehículo híbrido es un vehículo que trabaja con gas y trabaja con batería al mismo tiempo es un vehículo que al frenar esa energía que se utiliza que sale de los frenos produce energía para el vehículo y de esa manera vas a consumir muchísimo menos gasolina hay personas que podrían estar manejando este vehículo unos 28 29 millas por galón usando la batería o sea podrías ir de 37 millas hasta 97 millas utilizando la batería en la posición número 4 el auto más cool por la fuente de este carro tiene basta 220 millas por hora un carro que no se ve tanto en la calle un carro que se llama un cliched car una vida diferente mucha gente tiene probar y se margen y este carro es una persona que quiere ser diferente de todo el mundo está hecho por mano está hecho en holland netherlands y un carro que no se ve tanto en la calle sólo la gente que quiere un carro que es diferente de todo el mundo carro tiene 400 horsepower y un motor que se usa también el audi que es para que trabajan junto para hacer este auto este carro está hecho por mano el carro es aluminum body steel que es diciendo que no pesa mucho sólo el power to torque es bien rápido el carro te coge de 0 a 60 en 4.5 segundos y te deja hasta 220 millas por hora máximo en la posición número 3 el auto para él y un vehículo que un hombre debe de tener estamos hablando del camaro 2 ss porque por su fuerza y su velocidad es un b8 tiene 426 caballos de fuerza y de 0 a 60 va en 4.7 segundos así que ya tú sabes el carro para los hombres en la posición número 2 el auto para ella este carro es perfecto para la mujer porque es lujoso es fancioso toda mi familia aquí está conmigo y cabe ni más coche todo lo que tú quieras poner aquí este carro es espectacular y sobre todo para nosotras las mujeres la diferencia es que cuando a veces el esposo compra el vehículo la esposa le secuestra el vehículo y lo que la verdad que el único problema que tiene el carro es que es adictivo y realmente te puede es un vehículo que es un placer conducir te sientas en él y es un vehículo que estás arriba tienes una visibilidad excelente es lo que se podría considerar el Rolls Royce de un SUV en la posición número uno me muero por ese auto carro porque yo me muero es el Ferrari 458 Italia en este momento estoy parado junto al Ferrari 458 Italia su más reciente producto con motor posterior v8 de 4.5 litros 650 caballos 400 libras de torsión de 0 a 100 de 0 a 60 millas por hora en 3.5 segundos de verdad que si es para morirse es el Porsche GT3 y si tuviera que elegir un solo vehículo de todo el auto show me quedaría con este el Porsche 911 GT3 RS porque porque es una porque solo con seis cilindros puede desarrollar hasta 450 caballos de fuerza es un carro de carrera legal para la calle perfecto oye oye pero el Maserati ese si es el carro ahora les presentamos el MC de Maserati Gran Turismo MC cada vez que vemos las siglas MC Maserati Porsche significa que es de alta performance y este es el auto de moda de Maserati este Maserati ha sido inspirado en los carros de competición que corren en el Maserati Cup todos los años han implementado la transmisión fibra de carbono por todos lados mucho más efectivo aerodinámicamente que el Maserati convencional mucho más liviano este lleva un motor de 8 cilindros de 4.5 litros bueno yo no me pude resistir a probar este Spyker y solamente han sido 12 fabricados en el mundo wow se siente la potencia pero bueno chicos como se cierra esta puerta bueno en lo que yo averiguo como se cierra la puerta veamos que hay en mira mi auto y esta semana en mira mi auto tenemos la foto de Marco Antonio que nos la envía desde México DF ¿Quieres ser parte de Show de Autos? Es muy fácil envíanos tu foto o video con las mejores poses en tu auto visita autos.terra.com y haz clic en el icono de mira mi auto escribe tu nombre tu email y carga tu foto o video y recuerda aceptar los términos y condiciones es muy fácil recuerda que en Show de Autos tu eres la estrella y después de ver esos carros espectaculares ahora estoy en esta prueba de manejo de Jeep Rocks and Roads o sea está increíble y para eso está aquí mi amigo Benito o sea que vamos a disparar cualquier tipo de to basura el reto el reto el reto Bueno, espero que ustedes hayan disfrutado este ride y todos los autos que se presentaron aquí en el Auto Show de South Florida. Así que eso es todo de mi parte. ¡Bienvenido a otra vueltita! ¡Please, please, please! ¡Adiós, amiguitos!